Bueno, estamos aquí reunidos en Mesón Quiteño, soy Santiago Cruz, soy un obrero de los fogones, un cocinero, un cocinero ancestral, un cocinero que le encanta vivir, sentir lo que es el alma, el alma de la comida, el alma de la alimentación, que a nosotros nos da también la vida, que nos da la fuerza, porque esa fuerza está dada, porque por la tierra, por nuestra Pachamama, por nuestros páramos, que mucha gente los desprecia, pero ese páramo que es el que da ahora, el sentido y la razón de lo que es la colada morada. La colada morada es una preparación eminentemente, por decirlo así, gastronómica al momento, pero ritual en su origen, ciento por ciento ritual, no religiosa, sino esotérica, en una forma tal que lo esotérico se transforma con el espacio y con el tiempo en esotérico, para que la representación de los difuntos en nuestra época preincásica se vuelva una fiesta, una fiesta en la cual los vivos festejaban a los difuntos, en donde los difuntos se reunían en representaciones físicas de lo que ahora llamamos guaguas de pan, que en esa época eran guaguas de barro, de ese barro, de esa cangagua, que es la que nos sostiene, la que todavía nos sostiene a este quitu antiguo, a este quitu milenario. Eso es básicamente el meollo básico de nuestra vivencia de finados. Cuando ya viene el sincretismo general, se confunde, yo digo que se confunde, otros dicen que se funde, yo digo que se confunde, las ideas, porque no es así, la colada morada es un elemento místico, ritual, en el cual la fermentación de un grano que no es una harina, es un grano machacado que se convierte en una mazamorra, con la aromatización de las hierbas de nuestra tierra, insisto, de nuestro páramo, le da ese sabor y ese color, obviamente, ese color que en todas las culturas representa a los difuntos, nos da a nosotros para beberla. Pero para beberla, ¿por qué? Porque nosotros somos básicamente la línea solar del maíz. El maíz que nosotros habíamos cosechado hace un año, el maíz negro, que tiene que secarse de una forma absoluta y que dura un año para poder volverse en harina, en la actualidad en harina, pero en los tiempos preincásicos, en pedazos, en trozos machacados, que luego se les hacía en base al agua, al agua de los riachuelos, al agua de las vertientes y a la unión de un elemento básico nuestro, ¿cuál es? El Chilhualcán, que ahora casi ya no existe, ya no vemos. Yo les voy a decir que es el papá del babaco, pero es el Chilhualcán el que le da el sabor y el fermento a nuestra colada morada, unidos con esa agua tibia que venía, porque estamos pasando de una temporada caliente a una temporada fría. Entonces, esa unión de esa agua tibia, todo representado, todo física y químicamente representado, el agua tibia, esos granos de maíz morado, maíz negro, machacados, unidos al Chilhualcán, se fermentaban, luego les uníamos a nuestras hierbas aromáticas, básicamente, sangoracha, taco, ¿no? Que le daban el mayor color, esa era la representación indígena para nuestra colada morada. Esa era nuestra bebida espiritual para festejar, porque cuando el momento, el momento que nosotros tomamos de esa colada, que normalmente también estaba endulzada, ¿con qué? Con el chaguar mishki, con la miel, o sea, el chaguar mishki, esa miel del penco, ¿no? Que es fabuloso, del chaguarquero, porque también todas estas cosas estaban creciendo en conjunto en la chacra, en la chacra en donde nosotros teníamos todo y como ustedes pueden ver, todos los elementos que componen la colada morada están dentro de la chacra, el chaguarquero, el chaguar mishki, el maíz, básicamente, y por la chacra tenía que pasar un riachón, una pequeña vertiente, y el calor ese que le hacía calentar hacía el fermento. Ahí es cuando nosotros empezamos a sentir esta explosión mental, esta explosión vívida de verles a nuestros difuntos, pero no de verles en el sentido triste, sino de verles en esa fiesta continua, esa fiesta que para muchas religiones puede ser un cielo, puede ser el nirvana, como la quieran representar, pero para nosotros de la fiesta de la Pachamama, con el nuevo florecimiento, con la nueva salida, y eso estamos esperando en la actualidad, la nueva venida de esta fuerza telúrica de América Latina, las guaguas de pan, las guaguas que en primera instancia les llevábamos a las tumbas, pero recuerden que las tumbas no eran individuales, muchas eran comunes, eran tolitas, o eran pirámides truncadas, dependiendo en qué lado de nuestra raza indígena estábamos, por decir así, en qué tribu nos estábamos ubicando, en qué aire nos estábamos ubicando, teníamos este tipo de entierros y llevábamos la representación de dos seres vivientes básicos, el ser humano y los animales, por eso es que luego con la conquista, con la conquista española básicamente vamos a representar los soldados, las guaguas y los caballos, también hay que ayer yo hacía recuerdo del sur del país, en Loja, no se hacen guaguas, no se hacen soldados, se hacen puercas, el pan se representa, el pan definado es el pan hecho de puercas, pero por qué, porque ahí se refugiaron los judíos sefarditas y los judíos no comen chancho, y en esa época mucho menos, entonces nuestros indígenas con esa viveza, con esa inteligencia decían, hoy les damos de comer chancho a estos desgraciados y tomaban una puerca de pan y comían puerca de pan, para que vean la inteligencia de nuestra raza indígena, entonces viene desde allá también esta costumbre, pero nuestro pan no era de harina de trigo, era de maíz, recuerden algo que es importantísimo, el pan de Atahualpa, de dónde viene, de Caranqui, cuál es el pan de Atahualpa, el pan de leche, y cómo está hecho el pan de leche, está hecho con maíz y con cuajada, y en esa época se hacía cuajada de nuestros camélidos, ahora todavía existe el pan de leche, con otras presentaciones también el pan de maíz, etcétera, y si vamos un poco hacia Tulcán, el pan vaso, vamos a ver, todo eso representa una historia sincrética de lo que es la representación, de lo que es finados, de lo que es la colada morada, de lo que son las guaguas, ahora les rellenan con dulces, les ponen más abrioche, les pintan de colores, nosotros no, le pintábamos a la propia masa de tres colores básicos, los colores que son los básicos de nuestro arcoíris, y con eso nosotros les poníamos al horno y esos colores quedaban opacos, no brillantes, y nuestro pan era pesado, brillante, era pan de maíz, ojo, eso es importante, hecho como les decía en moldes de barro, estos moldes que ahora no sé si algún museo los tiene todavía, yo tengo mi casa como museo ahora, yo tengo todavía los moldes, un par de moldes de barro muy interesantes, la Venus de Valdivia, la Venus de Valdivia es una guagua, es una guagua, y si vamos al estudio absoluto, dejando por un lado la teoría de nuestros extranjeros arqueólogos, y vamos a lo profundo, está representación de difuntos, es una representación de difuntos, al igual que los amantes de Zumpa, es representación de difuntos, de la fiesta de difuntos, lo han tapado, lo han tapado con tierra, pero somos semillas y crecemos, entonces ahí es donde nosotros vemos el sentido real de lo que es la colada morada, de lo que son las guaguas. Luego ahora, también les decía acuerdo, avanza, avanza el tiempo y en la colonia, nosotros tenemos un avance, una fusión de las guaguas, ya se hace la harina de trigo, y se les rellena con algo que tampoco usan ahora, que es el dulce de zambo. La gente ya no conoce el dulce de zambo, el zambo maduro, que nuestros indígenas cogían estas piedras de canto rodado y les golpeaba al zambo, le quitaban la corteza y luego se deshirachaba, y luego se le unía con Chawar Mishki, y quedaba, y queda un manjar, una jalea, no una jalea, un manjar espectacular, y con eso se rellenaba luego, en época de la colonia, las guaguas, en Quito. Pero ahora en Quito ustedes encuentran todos los rellenos menos de zambo. Por eso ahora queremos un poco, o sea, revivir nuestra colada morada, la hemos puesto aquí en nuestro restaurante también, para no desfasarnos de la actualidad. Le ponemos piña, le ponemos babaco, hasta le pongo frutillas, pero nuestra colada morada está hecha con harina de maíz, está fermentada, está trabajada con nuestra naranjilla, y tiene su tiempo, su tiempo esotérico también de tres días de fermento, y luego de cocerlo, lo vamos a servir al tercer día, este es el tercer día después de haberse cocido la colada. Entonces vamos al sexto, porque al noveno nosotros tenemos que dar el agradecimiento a nuestra tierra, en la representación. Así que si vamos a disfrutar, vamos a disfrutar y guardarnos un pedazo del pan que vamos a comer ahora, para ofrecerle a la tierra. Les invito a que ofrezcan la cabecita de la guagua, las patitas de la guagua, qué sé yo, se lleven, y después de tres días le ofrezcan, como una ofrenda a nuestra tierra. Somos de la tierra, de ahí nacimos, allá nos vamos.